Te invitamos a una función muy especial en el Teatro de Casa de la Cultura de Colima con los reconocidos actores Luis Felipe Tobar, Plutarco Asa y Angeli Caragón en una puesta en escena del dramaturgo Sam Shepard. True West, cuando los hermanos se enfrentan. Único día de presentación, lunes 19 de julio a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Boletos a la venta en el edificio central de Casa de la Cultura de Colima en la dirección de promoción. Costo, 250 pesos. ¡Gracias!